En esta octava fecha del fútbol chileno, un partido de inflexión, nos vamos señoras y señores, movió la Católica cara al estadio San Carlos de a poquito, ojo que viene, fue en salida para la Católica, Dubier por dentro, fue en salida, gol de la Católica, 33 segundos de un segundo tiempo del partido, entró como una trompa, le metió al parante derecho a Johnny, se libra la Católica, anotó chapita para el equipo de Quinteros, Católica 1, la 2-0. Lobos, 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 push, 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 gol de la Católica, de la Católica, de la Católica, de la Católica, push, 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 itchón, 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 push, y el 2-0 para alcanzar la cima. Tenía de equilibrio y ahora con el Fuente logró mucho más. Ojo que perdió la pelota Gonzalo Espinoza, viene Fanzanilla, está habilitado, está habilitado, sí, está habilitado, acá está, durmiendo, durmiendo, durmiendo. ¡No! Riasco, Riasco y el 3-0, y el 5 de la Culebra, la Culebra, es fiesta total en San Carlos, Dubier, 3-0 está ganando, Católica anotó Riasco para el equipo de Quinteros. Dubier en el segundo palo, balón para ahí, gol, gol de la Católica, Luciano. Pero por Dios que solo estaba Luciano Agüed, Católica 4, la U-0 anotó Luli para el equipo de Quinteros. Nada más, partido terminado, Universidad Católica 4, Universidad de Chile 0, todos los goles en el segundo tiempo para esta goleada, acá en San Carlos de Apoquinto, a Estadio Gino antes, antes era uno.